Bulo. ¿Qué cosa es bulo? Bulo es una noticia falsa que ha sido difundida o propalada con algún fin o propósito. En pocas palabras, bulo es sinónimo de mentira o embuste. Vamos al ejemplo. Comentan por ahí que ya hay un centenar de muertos, comenzó a parlotear muy animada. Hay muchos en la estación y también en la fundición de cobre y en la iglesia. ¡Silencio! La interrumpió Noibawa. ¿Quién ha propalado esos bulos? Pues por ahí, la gente. Un pueblito alemán que albergaba un campo de concentración acababa de ser bombardeado por aviones norteamericanos. Noibawa corre hacia su hogar con la esperanza de encontrar viva a su familia. Y la encuentra viva. Es más, encuentra su casa intacta. Su esposa y su hija habían estado refugiadas en el sótano de la casa. La empleada, quien es la que protagoniza el diálogo que les he leído con Noibawa, había salido del sótano luego de que cesaron los bombardeos. Y ella le comenta a su patrón todo lo que se rumoreaba sobre esos bombardeos, que estos habían dejado muchos muertos entre la población alemana de ese pueblito. Y él, indignado, furioso, le ordena que se calle, que deje de repetir esos bulos que ella oyó por ahí. O sea, esas noticias falsas. ¿Y por qué Noibawa le ordena a su empleada dejar de repetir esos bulos, esas mentiras, que en realidad eran verdades? Porque en un régimen totalitario y asesino como el nazi, la propalación de las verdades ofensivas para el régimen eran castigadas severamente, con la pena de muerte incluso. No podía siquiera insinuarse que el poderío norteamericano estaba empezando a afectar a la Armada Alemana. Con este contexto ya explicado, leamos una vez más el fragmento de esta impactante novela, Destello de Vida, de Erick María Remarque. Comenta por ahí que ya hay un centenar de muertos, comenzó a parlotear muy animada la empleada de las que les había comentado. Hay muchos en la estación y también en la fundición de Cobre y en la iglesia. ¡Silencio! Le interrumpió Noibawa. ¿Quién ha propalado esos bulos por ahí? ¿La gente? Entonces, ya sabemos, bulos, mentiras, embustes, noticias falsas. ¡Saludos!